Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanos por España? Les saluda una vez más Carla Medina con la cápsula de marketing, redes sociales y tecnología. En mi cápsula del día de hoy quiero hablarte sobre la discriminación en redes sociales. ¿Alguna vez te has preguntado si los comentarios odiosos en las redes sociales se pueden llegar a considerar discriminatorios? Todos tenemos derecho a la libertad de expresión y esto también aplica a internet y a las redes sociales. Ya sea en Twitter, en Facebook e Instagram, se aplica prácticamente las mismas leyes y las reglas que el resto de la sociedad. Básicamente, casi podemos decir que puedes mostrar y hacer todo lo que quieras. Tienes una libertad y no tienes que pedirle permiso a nadie. Pero cuidado, tampoco en internet y en las redes sociales se puede discriminar. Un comentario con odio respecto a toda una población o sobre el origen, el color de la piel o la religión de una persona puede parecer perjudicial y discriminatorio, aunque lo sea o no. Y absolutamente todos, tú, yo, nosotros, tenemos derecho a no ser discriminados. Además también tienes que tener en cuenta que al usar estas redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram es como una lupa para la libertad de expresión. ¿Por qué digo esto? Piensa que todo lo que digas o muestres ahí en redes sociales puede propagarse a la velocidad de la luz. A veces incluso un simple comentario puede llegar a ser visto globalmente y puede ser ampliado o sacado de contexto desproporcionalmente. La intimidación o en términos más sencillos es lo que conocemos como acosar a alguien y el término de la discriminación, que es por ejemplo lastimar, amenazar, insultar a grupos de personas se presentan lamentablemente con demasiada frecuencia en internet y en las redes sociales. Quiero dejarte esto bien claro. Está prohibido y a veces discriminar incluso es un delito, pero igualmente vemos que sigue sucediendo. Entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir la discriminación en redes sociales? En muchos países puedes presentar una denuncia si encuentras algún episodio de discriminación en alguna red social. La mayoría de los países tienen una línea directa habilitada o simplemente si no lo tienen puedes acudir con la policía. Si eres de los que piensa que denunciar no sirve de nada, te comento que en los Países Bajos, en Holanda, algunas personas ya han sido condenadas por publicar comentarios que incitan al odio y discriminan en Twitter o Facebook. Pero lo más importante y el mejor consejo que puedo darte es que alces la voz. Si tú también puedes hacerte escuchar, si crees que alguien está yendo demasiado lejos discriminando a alguien, di algo, alza la voz, comenta, di algo cuando lo veas al respecto en la página de Facebook o en alguna cuenta de Instagram. Gracias a la libertad de expresión todos podemos manifestarnos, pero hay que tener cuidado con esto. Hasta aquí mi cápsula del día de hoy. Espero que tengan un excelente domingo. Nosotros volvemos ahora a cabina con Toño Muñiz y más de Mexicanos por España. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!